Sopo lo construimos todos. Construimos tres nuevas aulas educativas y las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil en la Escuela de San Gabriel. Inversión de más de 465 millones de pesos. Los beneficios que traen estas nuevas aulas es que hay menos riesgo, nos sentimos más cómodos, podemos aprender más, hay un mejor ambiente. No hay tantos riesgos como en los otros salones de que se derrumbaran, nos lastimaran o muchas otras cosas. En cambio en este salón pues con un mejor ambiente podemos aprender mucho más. Les doy muchas gracias al alcalde, a la alcaldía por darnos estas nuevas aulas de creación. Estoy muy contento con estos nuevos salones porque me siento más cómodo, puedo aprender más. En las otras aulas uno se sentía seguro porque salían grietas y se rompió un vidrio, quedaban partes de los vidrios con los que uno se podía cortar. En cambio en estas aulas son más seguras y hay más espacio, así uno puede aprender más. Le quiero agradecer al alcalde y a la alcaldía por estas nuevas aulas en mi colegio. Pues gracias a eso nosotros podemos aprender más y entregarnos más con nuestros compañeros. Estamos cumpliendo con transparencia.